Como lo acordamos en el POT, si va a haber metro, va a ser subterráneo, no va a afectar los bienes patrimoniales, la calle 64 no va a ser una vía, va a ser un corredor verde, parque lineal, y el humedal del Salitre se protege en su integridad, eso está decidido. Se ha notado el esfuerzo que se ha hecho, la cancha de fútbol que queda aquí, que de acá, se podría mejorar, se pueden poner canchas, arreglarlas bien bonitas. Arreglemos esta cancha entonces, no sintética sino natural, nos coordinamos aquí con nuestro alcalde local para hacer la tarea completa, por un lado mejorar la cancha y demarcarla bien, y por otro lado con las programaciones de actividades deportivas que tiene la alcaldía, desde una vez la mejoramos y la usamos mejor. Quiero agradecerle mucho por los nuevos buses que instalaron en Fontibón, puedo llegar a mi trabajo sin contaminar más. Estuvimos trabajando una iniciativa que se llamaba Barrios Unidos por Mujeres Sin Violencia, articulando emprendimientos para que ellas puedan vencer esa situación. Tenemos un programa destinado para mujeres emprendedoras en este momento, y acercarse a la carpa de la Secretaría de Desarrollo Económico, e inscribirse en el programa de Mujeres Emprendedores, que es un programa divino que sacó la Secretaría de Desarrollo Económico, y las estamos escribiendo aquí mismo. ¡Gracias!